Quiero presentar al presidente electo, ¡Gavier Milen! ¡Hija de puta, la concha tu madre! ¡Para eso te paramos, inútil! ¡Pedazo de mierda! Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma. ¿Por qué no te vas a la reconcha puta de tu madre, hijo de puta? Pedazo de mogólico. Solamente estoy diciendo que sos una burra. Quiero humizarla públicamente. No, no, a mí no me voy a humillar porque yo los datos de la Seguridad Social los conozco, Javier. Los conozco perfectamente bien. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo y les duele. Nadie quiere ese papel repugnante que es el... Hola, soy el general Ancap. Vengo de Liberla, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre. Una tierra de 7 kilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia. Un país donde no se pagan impuestos. Un país donde se defienden las libertades individuales. Donde se cree en el individuo. ¿Sí? Y no hay lugar para colectivistas, hijos de puta, que nos quieren cagar la vida. Así que mi misión es cagar a patadas en la culo a keynesianos, a colectivistas, hijos de puta, que nos quieren cagar la vida. Vamos por una sociedad libre. Vamos por el orden espontáneo. Vamos por los valores de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad! ¡Sí, zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! ¡Viva la libertad, carajo! Parece que sí. Buenas noches a todos, a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando. Y sobre todo, buenas noches a todos los argentinos de bien. Porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Argentina! 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 Fue una noche histórica para la Argentina. Muchas gracias a todos los que vinieron, muchas gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible. Gracias al equipo que viene trabajando hace dos años para transformar la Argentina y para lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario. Muchas gracias. Gracias a mi hermana Karina, porque sin ella nada de esto hubiera sido posible. Además, también quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso, ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad, que se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto junto al jefe. Además, también quiero darle las gracias a todos los integrantes de la Libertad Avanzan que trabajaron sin parar para lograr este objetivo. Además, quiero dar muy especialmente las gracias a los fiscales, tanto a los de la Libertad Avanzan como a los del PRO que pusieron el cuerpo para defender los votos. ¡Presidente! 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 Porque dijimos que los votos estaban, pero había que cuidarlos. Y vaya que los cuidaron. ¡Muchísimas gracias, fiscales! Por otra parte, quiero agradecerle muy especialmente al presidente Macri y a la señora Bullrich que desinteresadamente en un acto de grandeza como no se ha visto nunca en la historia argentina, pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberti. ¡Bravo! En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores que hicieron que a 35 años de ser un país de bárbaros pasáramos a ser la primer potencia mundial. Esas ideas se basan en tres premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Los resultados de este modelo están a la vista de todos. De ser el país más rico del mundo, hoy somos 130. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. En definitiva, siempre que quieran sumarse al cambio que la Argentina necesita, serán bienvenidos. Sabemos que hay gente que se va a resistir. Sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos. A todos ellos quiero decirles lo siguiente. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. En esta nueva Argentina no hay lugar para los violentos. No hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios. Vamos a ser implacables con aquellos que quieran utilizar la fuerza para defender sus privilegios. Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entiendan que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia. Que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 del 12. Así, una vez finalizado el mandato, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo. No hay lugar para la tibieza. No hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. Es fundamental que todos aquellos que queremos volver a abrazar las ideas de la libertad, trabajemos juntos a partir del 10 de diciembre y podamos darle respuesta a una sociedad que ha sido abandonada por la clase política las últimas décadas. Tenemos problemas monumentales por delante. La inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia. Problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. Problemas que solo tienen solución si aquellos que queremos una Argentina distinta trabajamos juntos. A todos aquellos que nos están mirando desde fuera de la Argentina, quiero decirles que la Argentina va a volver a ocupar el lugar en el mundo que nunca debió haber perdido. Nuestro compromiso... Por eso quiero también decirles que nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra. En que se puede. ¿Cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo? Por lo tanto, quiero darle las gracias a todos y no podría terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Dios bendiga... ¡Viva la libertad, carajo! 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 Gracias por ver el video.